Este año podría convertirse para el estado de Veracruz en el más seco desde 1981, advirtió la jefa del organismo Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua con Agua, Jessica Luna Lagunes. Esperemos que no estemos igualando ni bajando más, porque de estar así, pues quizá 2023 esté llegando como el primer año más seco desde 1981. En conferencia de prensa indicó que la entidad veracruzana presenta un déficit de lluvia de 26.4% con un acumulado de enero a octubre de 1.173.4 milímetros, cuando la media es de 1.874.3. La especialista explicó que esto significa apenas 30 milímetros de lluvia más que lo registrado en el año más seco para Veracruz, que ocurrió en 2019, cuando se acumularon 1.145.8 milímetros. Por ello dijo que se corre el riesgo que este 2023 se convierta en el año más seco para el estado de Veracruz desde 1981. Este déficit que sigue habiendo en nuestro estado de Veracruz mantiene este 2023 como el segundo año más seco desde 1981. Y algo interesante es que este 2023 está apenas 30 milímetros de igualar el 2019, que ha sido el año más seco del periodo de 1981. Luna Lagunes indicó que octubre ha sido un mes con lluvias debido al paso de frentes fríos, pero todavía no se ha podido llegar a la media. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún trabajador del Poder Judicial resultará afectado en su salario o prestaciones por el recorte de los 13 de 14 fideicomisos avalados el martes en la Cámara de Diputados. Los trabajadores no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra, y si hay un trabajador que va a recibir menos salario y sus prestaciones, yo soy la garantía que no se les va a tocar nada de sus sueldos. De sus prestaciones se comprometió el mandatario nacional. Reiteró que lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700 mil pesos mensuales. Además están violando la constitución. No es posible que la constitución establezca que nadie puede ganar más que el presidente y ellos con una marrullería violan la constitución y ganan cuatro veces más que el presidente. Entonces no tiene que ver con los 50 mil trabajadores del Poder Judicial, indicó. El mandatario federal señaló que lo que se busca es cortar el copete de los de arriba, por lo cual los recursos que se eliminan los pueden resolver con el presupuesto que tiene el Poder Judicial. Respecto al paro nacional que alistan miles de empleados del Poder Judicial, López Obrador criticó que la cúpula utiliza a los trabajadores para impedir que se le quiten sus privilegios. Sin embargo, sostuvo que están en todo su derecho a manifestarse. El diputado local del Partido del Trabajo en Veracruz, Ramón Díaz Ávila, consideró que la denuncia de empresarios que señalan al procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez, de acosarlos, amenazarlos y clausurarlos por no pagar multas millonarias, debe investigarse. El legislador comentó que el cuidado del medio ambiente está de boga. Sin embargo, reconoció que hay empresarios que han ofrecido sobornos para poder seguir operando por no contar con los permisos. Por lo anterior, dijo, es necesario que las denuncias que se han vertido en medios de comunicación se puedan comprobar, pues de darse acoso y prebendas, los funcionarios deben ser destituidos. Lo anterior porque Morena afirma traen la bandera del combate a la corrupción. Recordó que Sergio Rodríguez es un funcionario polémico como el relleno de Amatlán, donde se comprobó que el terreno era de una persona muy cercana a la secretaría. El funcionario ha estado en el ojo de los reclamos ciudadanos y las denuncias. Se pidió que el gobernador actuará en consecuencia y se haga una investigación y de confirmarse las acusaciones se le destituya. Sergio Rodríguez ha sido acusado en varias ocasiones de pedir moches a cambio de dejar operar a empresas sin permisos. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar el caso y de comprobarse las denuncias actuará en consecuencia.